Que me falte todo, lo que aún no tengo, pero nunca tú, que me falte eres tú De quedarme ciega, caminar descansa, que a mi piel la quema Un millón de brazos, pero nunca tú, que me falte eres tú Como quisiera pedirle a la madrugada, que mañana será triste y que no te vayas Que hay un lugar en mi vida, yo me confieso, tan solo bajo mí Llenaré el reloj, como quisiera decirme, beba de ti Que no fuera en tu rostro tan evidente, no confesar tu adiado, como sin ti Te quiero más a ti, que a mi propio adiós, que me falte el aire para respirar Hasta que me falte la paz y la quiere yo Que me falte un alma para envejecer, pero que nunca me faltes tú, mi amor Que me falte el agua, que me falte el viento, que me falte todo Lo que aún no tengo, pero nunca tú, no me faltes tú Y quedarme ciega, caminar descansa, que a mi piel la quema Un millón de brazos, pero nunca tú, no me faltes tú Tú me quisieras cumplir, tanto de deslumbrarte, de esta canción los oídos Acostumbrarte, y hablar con ti, aprendí a frente, para tenerte Todas mis noches buenas, para quererte, te nacería por ti Todas mis mañanas, por ti todas mis angusties Olvidaría y gastaría contigo aquellas monedas De ese niño guardado en mi alcancía Seré en tus ojos mi mejor canción Y diré a diablo, por ti una oración Para que tú seas, siempre mi hombre fiel Y sientas mi amor volviendo por tu piel Que me falte el agua, que me falte el viento Que me falte todo, lo que aún no tengo, pero nunca tú, no me faltes tú ¿No me faltes el aire para respirar? O que me falte el alma, si de aquí viene Dios Que me falte el alma, para envejecer Pero que nunca me faltes tú Que amor Que amor Que amor Que amor Que amor ¡Gracias!